Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablar sobre jubilación anticipada. Es la posibilidad que tienen los trabajadores de solicitar la jubilación antes de la edad que legalmente les corresponda. 65 años, si han cotizado todo lo que tenían que cotizar. O, en este año 2022, 66 años y 2 meses. Es la edad que se exige si se ha cotizado menos de 37 años y medio. Tanto la edad exigible como el periodo de cotización mínima se van elevando año a año hasta que llegaremos al 2027, cuando será necesario haber cotizado 38 años y medio para jubilarse a los 65 años. Caso contrario, si se ha cotizado menos de 38 años y medio, deberá esperarse a la edad de 67 años para solicitar la jubilación. En efecto, existe la posibilidad de adelantar la jubilación a la edad legal ordinaria. Puede adelantarse 2 o 4 años, dependiendo de si se solicita la jubilación anticipada voluntariamente o se solicita tras un cese involuntario del trabajo, un despido, una extinción o alguna de las causas que están legalmente tasadas. Obviamente, en caso de solicitar la jubilación anticipada, se aplican unos coeficientes reductores que lo que hacen es reducir la cuantía de la pensión que cobrará el jubilado en comparación a la que cobraría si la solicitase al cumplir la edad legal ordinaria, los 65 años o los 66 años y 2 meses que he citado anteriormente. Para no liarnos y no mezclar conceptos, en este vídeo voy a explicar los requisitos y la cuantía de la jubilación anticipada voluntaria y voy a grabar un vídeo expresamente para explicar la jubilación anticipada involuntaria. Podréis encontrar, al final de este mismo vídeo, una pantalla final que os redirigirá al vídeo donde explico la jubilación anticipada involuntaria. Si os gustan mis vídeos y os sirven los contenidos que publico, dadle a like y suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. Para empezar voy a explicar los requisitos generales que se exigen para acceder a esta modalidad de jubilación anticipada voluntaria. El primero de ellos es tener cumplida una edad inferior a dos años a la edad legal de jubilación. Estos son 63 años si se ha cotizado más de 37 años y medio o 66 años y dos meses si se han cotizado menos de 37 años y medio. Estos son los requisitos, recuerdo, para este año 2022. Irán aumentando año tras año hasta el año 2027. Por lo tanto, habrá que ver en qué año se jubila el interesado y consultar los requisitos para ese año concreto. El segundo requisito es estar en alta o en situación asimilada al alta. Es decir, estar trabajando en una empresa o estar cobrando la prestación por desempleo, subsidio o en alguna de las situaciones que la Ley General de la Seguridad Social considera asimiladas al alta. Y el tercer requisito es tener cotizados un mínimo de 35 años, de los cuales dos, como mínimo, deben haberse cotizado dentro de los últimos 15 años. En relación a la cuantía de la pensión por jubilación anticipada, lo que se hace es aplicar unos coeficientes que reducen la pensión que cobrará el jubilado en comparación con la que hubiese cobrado si hubiese solicitado la jubilación al cumplir la edad legal ordinaria, los 65 años o los 66 años y dos meses. Este coeficiente reductor se calcula dependiendo del tiempo que ha cotizado el jubilado y del tiempo que adelante su pensión. Es decir, cuanto menos tiempo haya cotizado y más tiempo adelante la jubilación, mayor será el coeficiente reductor. Tenemos aquí una tabla que nos muestra en números la teoría que acabo de explicar. Si, por ejemplo, una persona pretende adelantar su jubilación 24 meses, los dos años máximos que se permiten en el caso de la jubilación anticipada voluntaria, y ha cotizado un periodo inferior a 38 años y 6 meses, se le aplicará una reducción del 21% sobre su pensión. Si, por ejemplo, otra persona pretende adelantar su jubilación 15 meses y ha cotizado más de 38 años y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, se le aplicará una reducción sobre su pensión del 6,46%. Y siguiendo esta misma operación podéis calcular vuestro ejemplo concreto, dependiendo del tiempo que hayáis cotizado y del tiempo que queráis adelantar vuestra jubilación. Y ya por último, me queda citar que si la pensión por jubilación anticipada es inferior a las cuantías que os muestro en esta tabla, que son las cuantías mínimas señaladas para el año 2022, no se puede acceder a la jubilación anticipada. Hay que esperar a la edad legal ordinaria, 65 años o 66 años y 2 meses para este año 2022. Y esto es todo sobre jubilación anticipada voluntaria. Aquí os dejo la pantalla que os enlaza al vídeo sobre jubilación anticipada involuntaria por un cese involuntario del trabajo, un despido, una extinción o alguna de las causas que explico en este vídeo. Y ya sin más, me despido de vosotros. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!